Como un perro me ha extraído Como un perro enloquecido Si eres manipula en mi vida Si eres detomada la medida Reconozco que necesitas Pero te pasaste de pistola Quieres encadenar a tus castillos Encadenarme a tus pies A tus manos y a tus piezas Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me ha extraído Enloquecido A tus manos y a tus manos y a tus manos Venir, 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 venir A tus manos y a tus manos Como un perro me ha extraído Enloquecido Enloquecido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.